En nada sirve llorar, eso no logra consolarte Si la tristeza se instala, solo la sonrisa la para De nada sirve gemir, confugida por el llanto Más te valdrá presumir, cuando hayas vencido tu llanto Llorar no sirve de nada, solo para usar tu pañuelo Si lloras saca tu espada, y haz un surjo a tu riachuelo Las lágrimas son tu suspiro, que se pierden en el tiempo Echa sonrisas al viento, cada día llega a su tiempo Las sonrisas del consuelo, seca tus lágrimas vivas Las conviertes en sonido, el eco llega del cielo Llorar no sirve de nada, solo para usar tu pañuelo Si lloras saca tu espada, y haz surjo a tu riachuelo Llorar no sirve de nada, solo para usar tu pañuelo Si lloras saca tu espada, y haz surjo a tu riachuelo Llorar no sirve de nada, solo para usar tu pañuelo Llorar no sirve de nada, solo para usar tu pañuelo Llorar no sirve de nada, solo para usar tu raviño Y haz un sal cuello This is very strange Il y sentimos que llorar ni manches 지o? Toll..